Dios, 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 qué programa hay hoy. Bueno, hola a todos pequeños manatíes, espero que se encuentren muy bien. Y bueno, como bien, volví un poco al tema de Loki a traerles esto. Tenía una review preparada, pero realmente me decepcionó tanto el capítulo 4, que dije no, no lo voy a subir, porque realmente me sentí mal haciéndolo, porque realmente en mi caso no me funcionó. Sé que hay gente que sí, me alegro, pero me puse a ver un poco lo que eran los, este, lo que habían sido las estadísticas. No sé si se acuerdan, en el directo habíamos hablado que había un estimativo 68%, al final terminó el 79%. Acá quería, digo, al menos para complementar lo que habíamos hablado ese día. Y ahora hay un pico, acercamos el final del 96%, esto es en todo el mundo, como pueden ver acá. Podríamos bajar esto, no sé, a los últimos 90 días, por ejemplo, como para tener algo un poco más, ¿no? Los últimos 90 días te muestran acá, lo que es el interés, ¿no? 30 de junio, 2 de julio y al 3 de julio, 3 de julio está en 39, ¿no? Ustedes se preguntarán por qué esto, bueno, porque en realidad lo que hace el otro, el de 12 meses, es aglutinártelo por semana, ¿no? Pero como ven, de un principio con un hype, digamos, del 100, ¿no? Ha venido cayendo, ¿no? Aunque, en el último capítulo hay una retoma importante, ¿no? Esto es normal, por lo general va cayendo hasta el próximo capítulo que ahí supongo que esto subirá. ¿Qué me llamó la atención de todo esto? Bueno, me llamó la atención muchas cosas. ¿Se acuerdan que yo les decía que una de las cosas que mide Ultron es la cantidad, digamos, de discusión que hay, ¿no? O sea, la discusión que se genera en línea cuando sale un programa, este, bueno, lo que son las vistas a nivel pirata y demás. Pero dentro de los 5, y si vamos a 12 meses aparece como número 1, podemos encontrar los 5 primeros. Silvi, Silvi Loki, Loki, fecha de salida de Loki Episodio 2, que fue el que fue más, digamos, visto. Y, Cuevana, Loki. O sea, que lo que más interesó, este, esas fueron las consultas relacionadas, ¿no? Luego tenemos lo que son los temas. La gente quiso averiguar de Kang el Conquistador. Yo les diría, todavía no se tiren tanto a Kang el Conquistador. No les vaya a pasar como en WandaVision, que les tiraban de que iba a ser el mal y después no era. Esperen un poco. Porque también están hablando de Battleworld. No sé si lo irán a hacer, Battleworld, aunque tendría más sentido capaz. Y estaba revisando un poco, ¿no? Lo que son los temas, ¿no? Ragnarok, serie de televisión, Tarastron, Rotten Tomatoes. Estas son las principales búsquedas, ¿no? Sofía Di Martino, que es la actriz que hace de Enchantress, creo que es. Cuevana, sitio web. Me llama la atención eso, ¿no? Uno, dos, tres movies, que eso también te permite ver seres en pirata. Y bueno, estos son más o menos los temas relacionados y las consultas relacionadas por los generales, digamos, Sylvie. El episodio 3, la variante de Loki. Loki episodio 3, Loki episodio 5 tuvo un aumento puntual. Loki episodio 4. Y bueno, ¿cuántos episodios van a haber para Loki? Loki bisexual, por ejemplo, está en el puesto 14. Que ahí fue, eso en realidad es cuando salió la noticia, quiero suponer, de que Loki era bisexual. La gente buscando, digamos, buscando información a ver si sí o si no. Acá también, Is Loki B. Por ejemplo, pueden encontrar un poco de qué se habla de Loki, ¿no? Acá tenemos en árabe, por ejemplo, 23. Pero, sobre todo, los primeros dos, ¿no? Torrent Magnet, ¿no? Buscando los torrents de Loki para bajarlos. O sea, como que la gente mucho, en realidad, lo que es... Hay mucha alusión, digamos, a los piratas del Caribe, podríamos decir, ¿no? Cosa que me pareció bastante curiosa. Ahora, si vamos, por ejemplo, a los últimos 30 días, ¿no? Vamos al último mes, que nos va a dar algo un poco más, digamos, desglosado, ¿no? Podemos ver, bueno, que de un 100, que tenía Loki en su estreno, ha ido cayendo, ¿no? El pico del... A ver, no quiero faltar la verdad, ¿no? Pero sí, del segundo capítulo, bajó de 100 a 69. Del segundo al tercero, de 69 a 60. Y tuvo un repunte ahora, en el capítulo 4, del 60 al 77. Lo cual es un buen repunte, ¿no? Supongo que si esto se consolida, los últimos capítulos deberían ir ascendente hasta 100, quiero pensar, ¿no? Lugares más, digamos, buscados. Estados Unidos, Puerto Rico, Nepal, Singapur y Costa Rica. Bolivia, Canadá, México, Irlanda, Australia. India, Reino Unido, Chile, Nueva Zelanda y Panamá. Esos son, digamos, los principales. Y lo que se ha buscado en el último mes ha sido Loki Episodio 2, Episodio 4, Silvio y Loki. A ver, ¿qué más tenemos? 1, 2, 3 sitios web, por ejemplo. Estos también son temas relacionados. ¿Qué otra cosa tenemos? ¿Cuántos episodios van a ver? La fecha de salida del Episodio 2. Las variantes, Enchantress, Loki Charms, Episodio 4, Episodio 5, Loki Kapitulo 1, Episodio 3, Episodio 2, Loki Bisexual. Todo esto fue cuando salió la noticia, supongo. Loki de Beb Cooper. Digo yo que será para conocer la historia de Beb Cooper. Y las descargas de Loki Episodio 4, ¿no? Pero que, bueno, aparece en el número 25. Vuelta y llama la atención, ¿no? O sea, las descargas, como ven, van apareciendo. Vamos a cambiar ahora los últimos 7 días, me parece, ¿no? A ver qué es lo que se está buscando. Y en los últimos 7 días estamos viendo desde el estreno, bueno, esta caída. Y estos son los niveles actuales, ¿no? Acá sí no hay, digamos, un... Como les puedo decir, no hay, digamos, este rejunte que se hace en 30 días o en 6 meses o en 12 meses. De acuerdo a los últimos 7 días, esta es la medición, ¿no? Pasamos del 100, cuando sale el capítulo, a 23. Esto supongo que irá subiendo a medida que nos vayamos acercando al capítulo, como acá, ¿no? Como pueden ver, acá pasó igual. Para la gente que se pregunte por qué le están tirando tanto a Silvia, es por eso, para generar un hype previo antes del capítulo, ¿no? Como que vaya subiendo, subiendo y subiendo, ¿no? Bueno, lugares más vistos, Singapur, Bolivia, Estados Unidos, Costa Rica, Puerto Rico, México, Australia, Canadá, Guatemala, Reino Unido, Nepal, Irlanda, Nueva Zelanda, Chile, India. ¿Qué es lo que se busca? Bueno, el tema de los distintos tipos de Loki. Por ejemplo, la escena post-créditos, es una de las cosas que se ha buscado. El Loki cocodrilo, que es el que prácticamente se ve que la gente quería conocer un poco más del Lore. Esto hace bien cuando tenés una serie que se mueva también un poco el Lore escrito. Alligator Loki, el final del episodio 4, quien creó la TVA en Marvel. Esto está bueno porque mueve el Lore del cómic, que eso está muy bueno. Episodio 4, Loki episodio 5, trailer, Loki episodio 5. A ver, está bueno de que mueva el Lore del cómic porque mueve las ventas del cómic. O sea, de estas búsquedas que veo, lo bueno de esta propiedad, al menos, del MSU, es que se han dedicado o atraccionado a la gente a buscar en el cómic información. Y empezar a visitar un poco lo que es el mundo del cómic. Lo cual está bueno y es lo que debería ser una IP. Dicho esto, también hay que decir que este Loki y este MSU no tienen mucho que ver con los cómics. Y eso me parece una lástima. Bueno, acá un poco el Loki clásico. O sea, bastante bien. O sea, movió. Hay que decirlo, movió al menos lo que son las IP, ¿no? Lesionado post-crédito, Loki capítulo 5, los easter eggs. Ahora podríamos, va a ser, yo pensaba en el último, ¿no? A ser, no sé, en el último día. A ver cómo estamos. Y qué es lo que se busca, ¿no? En este último día. Acá está un poco más, digamos, partido. Como ven, ya empezó la subida. Creo que el pico va a ser el martes, ¿no? Loki capítulo 5. La gente buscando, digamos, las filtraciones del capítulo 5. El tema de D.B. Cooper que vuelve. El nuevo episodio. Thor Ragnarok, por ejemplo. Como algo, digamos, y la descarga del quinto episodio. Aparece acá. Así que, bueno. Quería traerles esto un poco para que tuvieran una idea en qué va todo esto. Ya con el hecho de que la gente esté buscando qué hay en el lore de los cómics. Me parece que esta serie ganó y ganó bastante. A mí, en lo personal, no me pude enganchar. Pero no me puedo enganchar con el MCU porque no sigue a los cómics. O sea, crea una IP aparte y realmente no me interesa el camino de Kevin Feige. No, no. O Feige. Me parece que él está creando otra cosa que está bien porque, digo, si vende está bien. Pero, en lo personal, no sigo mucho el MCU. Ahora, no el actual. Creo que hasta la fase 2 me tuvo atrapado. Pero después de la fase 2 yo ya empecé a caer bastante en el interés. Pero es lógico porque, digo, las películas del MCU estaban más dirigidas a películas un poco más digeribles, más simples y sin tanta, digamos, carga. O sea, no pueden tener violencia, lenguaje explícito ni nada. Y eso está dirigido más que nada a adolescentes y niños. Entonces, está bien. Pero, bueno, me gustaría saber a ustedes qué opinan. Así que dejen todo en la caja de comentarios. Saludos a todos y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.